Bueno, ser capitán, independientemente de que seas de un club o de una selección, en la selección claramente es por el número de internacionalidades que llevas. En este caso no hay duda de que Sergio es el jugador con más internacionalidades y con mayor personalidad y mayor presencia dentro de la selección. Y con Sergio uno ya puede apreciar cuando lo ve competir en su equipo o en la selección anteriormente, que es un jugador escogido y yo solo puedo que reafirmar esto. No me he llevado a una grata sorpresa porque ya sabía que tenía una gran personalidad y un gran líder dentro del terreno del juego, en los entrenamientos, en el gimnasio, en cualquier situación y fuera del juego, un líder, una persona que arrastra. Estoy encantado, no se puede tener mejor actitud. Y nada, espero que esté con nosotros mucho tiempo, que siga arrastrando a los jugadores, a sus compañeros hacia la victoria dentro del campo y fuera del campo y encantado. Otra de las cosas que uno esperaba siempre a un nivel muy alto, pero en este caso Sergio lo ha superado.